Jesús resucitó, Jesús resucitó Aleluya, Cristo resucitó Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Jesucristo es la plenitud de la vida Hemos celebrado la resurrección Del Señor, seguimos celebrando La resurrección del Señor Él sigue dándonos vida Jesucristo con su muerte y resurrección Le da sentido a nuestra vida Él es la luz del mundo Y todas las tinieblas del pecado Quedan vencidas por la resurrección Del Señor Queridos hermanos y hermanas Estamos en una situación En una sociedad donde hay muchas tinieblas Donde hay mucha muerte Nos unimos a Jesús Vivimos en Jesús resucitado Y Él nos capacita para vivir la alegría y el gozo De la resurrección Él nos da luz para iluminar las tinieblas de nuestro entorno Celebremos con gozo la resurrección del Señor Que Dios le bendiga en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias!